Yo no voy, yo no voy, yo no voy, aunque me llamen Yo siempre dije, tranquilo, pero decidí Estarte tranquilo, yo no soy un niñito Tú no sabes el peligro, pero déjame solito Oye, vida, ¿qué te digo? No me moleste, está bueno ya En la palaya, antes que yo me empobone En la palaya, antes que yo me empobone Arrancando al lado allá Camina, Berto, camina, camina, porque te oigan Mano de cero, baby No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias.